Los cuentos de José José de San Martín pasa sus últimos años con su hija y sus nietas. José ahora es una persona amorosa que dedica su tiempo a contarles maravillosas historias que le contaron o sus grandes hazañas a sus nietas Mercedes y Pepita, que lo admiran mientras escuchan sus historias. Reclaman cada aventura como si fuera un premio. Algunas de sus hazañas son cuando cruzó los Andes la batalla de San Lorenzo y cuando conocía a Manuel Belgrano, aunque no sea una hazaña, fue algo bueno para él.